Como quiera hablan, como quiera dicen La gente siempre critica como quiera dicen El que vive en este mundo tiene que tener presente Que si quiere vivir bien, no vivir para la gente Que si quiere vivir bien, no vivir para la gente Si te compras un carro, malo, es malo Si tú viste bien, malo, y si viste malo, es malo Si tú bailas mucho, malo, y si tú no bailas, es malo Si estás gordo, malo, y si estás flaco, es malo Como quiera hablan, como quiera dicen Como quiera hablan, como quiera dicen La gente siempre critica como quiera dicen La gente siempre critica como quiera dicen Saludos amigos de las redes, yo soy manisolano Saludos muy especial a todos los dominicanos Que se encuentran en cualquier parte del mundo Especialmente en estos 48 mil kilómetros cuadrados De la República Dominicana Si tú estás gordo, malo, con flaco Si trabaja mucho, malo, y si no da un golpe, malo Como quiera hablan, como quiera dicen Pero total, como dice el cuento de tierra blanca La envidia es la forma más sincera de demostrar admiración por alguien Durísimo Buenísimo señores Ay, qué bueno que ahí está Rafael Martínez Un saludo a mi hermano Rafael Martínez, que ayer andábamos juntos en una actividad Haciendo un no trabajo Déjenme decirles algo antes de entrar en detalle Ayer vi a la señora Altagracia Salazar A la señora Altagracia Salazar En una actividad Ella estaba haciendo un en vivo Y yo para joderla Me le puse atrás Y mandé a Lindalia A que me tirara una foto Y la foto la publiqué yo Yo mismo, manisolano Ya estaban los venenosos Los envidiosos Los que quieren Sobre todas las cosas de la vida Querer hacerme daño a mí Tú no me puedes hacer daño a mí Con la propia foto que la publiqué yo mismo Y mandé que me la tiraran Y me puse atrás de Altagracia Salazar La gente no puede ser tan mala Y manipuladora Oportunita O ustedes creen que la gente No se da cuenta De ese tipo de actitud Que quieren de cualquier cosita ¡Ah! Agarramos a manisolanos Y la vamos a quemar en la hoja Se equivocaron Yo mismo publiqué la foto Yo mismo me la mandé Que me la tiran ahí Cuando esa señora Que estaba haciendo Un Facebook Live Y cuando ella le dio el botón Para que ella Salir en su propio video Vio que manisolano Estaba ahí Parece que vio al diablo Y se puso blanquita Y quitó la cámara Huyendo de una vez ¡Nada! Miren algo muy importante Nosotros queremos saber De quien fue la idea La magnífica idea Creativa idea De mandar a quitar Las banderas De la plaza De la bandera Esta gente Quieren buscar Un problema mayor En la República Dominicana Nos quieren hacer Explotar De una ira colectiva Con consecuencias mayores Y los que van a salir Perdiendo Son ellos No vamos a aceptar No vamos a tolerar Ni tampoco Vamos a apoyar De ninguna manera El retiro De nuestra bandera De la República Dominicana En ningún lado En el territorio Nacional Las autoridades El gobierno Quien sea Que haya dado Esa orden De retirar La bandera Dominicana De la plaza De la bandera Es una Farta De respeto Hacia la dominicanidad Hacia el pueblo Dominicano Esta gente Se están jugando Con candela Se están jugando Con un problema Tan mayúsculo Que ellos no van a saber Cómo van a manejar La situación Porque este país No le es Un secreto Que este país En cualquier momento Estalla Un estallido Social Porque lo Lo que pasó Con los jóvenes Que reclamando Sus derechos Constitucionales Como lo dice La ley Le tiraron Le tiraron Bombas Lagrimógenas Y todo eso Porque al parecer El gobierno De la República Dominicana Se ha pensado Que nosotros Somos Pendejos Todos Que nosotros El pueblo Dominicano Le tenemos Miedo A este gobierno Traidor De la República Dominicana Y nosotros Como dice Bien claro Este slogan No tenemos Miedo No tenemos Miedo Y esto No es un problema Político Esto es Perdón Esto es Un problema Del pueblo Dominicano Del pueblo Dominicano Que no Debe De permitir Que bajo Ningún Alegato Se retire La bandera Dominicana De la Plaza de la Bandera Es un Es una Falta De respeto Hacia Este pueblo Y si Nosotros El pueblo Dominicano No unimos De una Manera Apolítica Que se Ni olvide Cualquier Partido Político De la Mierda Porque aquí Lo que vale Es La Institucionalidad De la República Dominicana Que se Respete La voluntad Del pueblo Dominicano Porque no Es verdad Que la República Dominicana Va a poder Seguir Llevando El camino Por donde Quieren llevar Estas autoridades De la República Dominicana Yo Mani Solano Presidente Del Movimiento No Tenemos Miedo Exigimos Que se Pongan Las Banderas Dominicanas Hoy Mismo Si no Mañana Mismo No se De donde Sacaré Las 50 Banderas Que Pueda Necesitar Y yo Mismo La Iré Y la Pondré Junto Con el Pueblo Dominicano Esto No se Trata De partido Político Esto Se Trata De que Aquí Hay Hay País Que Hay Que Repetar De que Aquí Hay Una Nación Dominicana Que Tiene Coño Y Perdone Que Dije Que No Iba Echar Coño Pero Coño Es Que Es Imposible Uno Llenarse De Indignación Con Lo Que Está Pasando En Este País Y No Tira Un Coñazo Como Lo Hacía Don Freddy Veracoico Con Su Razón Porque Aquí En Este País Si Tú No Tiras Cinco Coño La Gente No Te Escucha A Este Gobierno De La República Dominicana Y Todo Esto Que Han Hecho Asociaciones Con El Gobierno De La República Dominicana Hay Que Darle Un Pare Hay Que Decirle No Este Es Un País Donde Existe Una Institucionalidad Que Hay Que Respetar Hoy El Gobierno Ya Sacó Estilo Venezuela Sus Motoritas A La Calle No Le Tenemos Miedo No Le Tenemos Miedo Y El Próximo 27 De Febrero Vamos A Salir A Las Calles Pacíficamente Con Bandera Dominicana En Mano Porque Nosotros Somos Dominicanos Nosotros Somos Nacidos En Esta Tierra Y Nosotros Vamos A Celebrar El 27 De Febrero Como Lo Dice Nuestras Leyes Día De La Fiesta Nacional De Independencia Y Aquí No Existe Nadie Que Pueda Decirle A Nosotros Que No Podamos Desfilar Que No Podamos Marchar Cuando Aquí En Este País Los Haitianos Marchan A La Hora Que Le De Su Bendita Gana Y Aquí Nadie Le Llama La Atención Por Es Pueblo Dominicano El Próximo 27 De Febrero Vamos Todos Todos Vamos A A A La A Plaza De La Trinitaria Y Vamos A Marchar De Una Manera Pacífica Hasta Que El Gobierno Lo Quiera Hasta Que El Gobierno Lo Quiera Porque Están Nos Están Llenando De Ira Al Pueblo Dominicano Yo Soy Nacionalista Yo Soy Patriota Antes Que Ser Ranfista Para Que Se Lo Tenga Claro Cualquier Persona Yo Defiendo Mi Patria Y Estoy Del Lado Del Líder Ranfi Dominguez Trujillo Porque Es Un Hombre Patriota Nacionalista Que Le Duele Esta República Dominicana Como Estos Chalatanes No Están Defendiendo La República Dominicana Porque Parece Que Es Un Chiste En La República Dominicana Que La Gente Ya No Le Duele A Este País Que La Gente Mire Para Otro Lado Cuando Los Problemas Están Ahí Es Una Falta De Respeto Quien Dio La Orden Bajo Cualquier Circunstancia Que Quieran Decir Que La Mandaron A Quitar Por X Razón Porque Si La Mandaron A Quita Porque Un Dominicano La Bajó Para Ponérsela Encima Bien Hecho Por Ese Dominicano Aplaudimos Cada Dominicano Que Se Robe Una Bandera Para Levantarla Con Orgullo Y Dignidad Porque Eso Es Lo Que Tenemos Que Hacer Todos Los Dominicanos Empoderarnos Con La Bandera Dominicana Encima Porque Aquí Lo Que Debería Estar Haciendo El Estado Dominicano Es Desarrollar El Amor Patrio Por Esta República Dominicana Debería Estar En vez De estar Regalando Electrodomésticos Deberían De estar Un plan Nacional Para Regalar Bandera Y Y El Dominicano La Ponga En La Puerta De Su Residencia El 27 De Febrero Estamos Harto De Que Las Autoridades No Quieran Sacar La Lengua Como Que Nosotros Somos Personas Que Estamos Pegados A La Pared Que Ellos Pueden Hacer De Nosotros Lo Que Ellos Le Den Su Real Gana Y Así No Aquí Habemos Dominicano Que Nos Duele Nuestra Patria Dominicana Ahí Vi A A Luisa Binabel Aliándose Con Un Pro Haitiano Con Un Pro Haitiano Con Un Traidor De La Patria Y Lo Peor Aún Que Suena El Himno Nacional Y No Se Pone Ni Siquiera La Mano En El Pecho Como Orgullosamente Dominicano Y Ni Si Quiere En Ese Acto Hubo La Presencia De Una Bandera Dominicana La Dominicanidad Se Siente La Dominicanidad Se Muestra Con Orgullo Porque Lo Que Yo Digo Nadie Que No Le Duele Esta Patria Dominicana Puede Aspirar Ni Si Quiere Hacer Un Al 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 Daño De La República Dominicana Porque Con Que Honor Con Que Dignidad Usted Va A Defender Su País Siendo Contratado Para 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 El Estado Dominicano Ya No Voy a Decir Más Nada Recuerden Señores El Próximo 27 De Febrero Llueve Truene O 20 Nosotros Vamos Para La Calle Vamos De Una Manera Pacífica Para Viva Viva La República Dominicana Padre A Muerte Coño Traidores De La Mierda Coño Traidores